¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que te encuentren muy bien. Bueno, pues en esta ocasión les traigo otra parte de las compras que realicé en la tienda en línea de Marlene Soto. Los vídeos a este pedido, pero los vídeos anteriores se los voy a dejar aquí abajito en la caja de descripción por si es que les interesa verlo, así como el link a la página de Marlene y todas esas cosas. Y bueno, pues vamos a pasar con ello. Y bueno, pues lo primero que quiero mostrarles es un producto, bueno una paleta que la verdad tenía muchas ganas de probar ya desde hace mucho tiempo, pero que nunca la había conseguido. De hecho no estoy segura si la trajeron a México o no, pero lo único que sé es que yo no la había probado. Y estoy hablando de esta paleta que estoy tratando de abrir, pero que no puedo. De esta paleta de la marca L'Oreal de la línea Infalible, que es esta de correctores. Y bueno, pues esta paleta yo se la vi a Mariale hace ya algunos años. Miren, es esta que viene aquí. Pero la verdad no la había podido conseguir y está muy bonita, son correctores también en crema. Si se dan cuenta también así como que estuve tratando de conseguir correctores en crema, también conseguí estos que son de la marca de Milani. Y pues obviamente la idea, bueno esta línea es la Total Cover, que busca la cobertura total en la piel. Entonces ya los estaré probando para decirles a ustedes qué tal están estos correctores, que están muy muy bonitos. De hecho los tonos que me interesan mucho es el amarillo y el verde. Pero bueno, pues obviamente cada color es para una cosa, para perfeccionar alguna tonalidad en la piel. Entonces bueno, pues ya estaré probando estos correctores. Otra cosa que me moría literalmente de ganas de probar era este producto de aquí, que es de la marca de Too Faced. Es el primer de la línea Hangover. Yo de hecho, bueno, ya lo había probado porque ya tenía como la versión pequeña de un pedido que ya había hecho anteriormente. Pero vean, este está súper súper bonito. A mí me gustó mucho la prueba, pero dicen que a veces las pruebas vienen así como que remasterizadas para que compres la versión grande. Y ya luego cuando las compras, pues ya te das cuenta de que no es tan bueno. Pero bueno, pues yo realmente tengo muchas ganas de probarlo. Es este como ustedes lo pueden ver aquí. También, bueno, este corrector, este primer es a base de coco. Y pues mucha gente dice que no es como que tan para pieles grasas. Pero yo, pues los resultados que tuve cuando lo estuve probando fueron buenos. A mí me gustaron. Entonces, pues lo mismo. Me voy a dedicar a probarlo y ya les contaré qué tal este primer. Pero estoy fascinada con él. Y bueno, voy con otra cosita. Ahora le toca el turno a una cosita de rostro. Y es este producto que me recomiendo mucho Marlene. Bueno, que me recomiendo mucho Lulu. Que dice que es una sílica de la marca BioSilk. Que es una sílica que está libre de parabenos. Realmente, el objetivo de esta seda es que se aplique pero sin enjuague. Y que está como diseñada como para piel. Para cabello seco y cosas así. Voy a estarlo probando porque les digo, este producto me lo estuvo recomendando muchísimo ella. Y bueno, pues ya les contaré si me gusta o no. El empaque me gustó bastante. Es así como muy, muy bonito. Y bueno, pues ya les contaré yo qué tal. Bueno, pues también tengo algunas cosas más de Milani. Yo no sé qué me pasó en esta ocasión que me volví así como... Ay, es que soy muy, muy, muy loca, loca, loca. Desquizada de las cosas de Milani. Y bueno, pues las traigo tres paletitas. Yo estas paletas ya las había visto. Pero las había visto en una tienda en línea. Y sinceramente, la página de Marlene tiene mejores precios que otras que he estado viendo. Entonces, por eso dije, no, mejor me voy a esperar. Y son estas de aquí. De hecho, si se dan cuenta, son como tonos que yo utilizo mucho, muy a menudo. En este caso, estos de aquí arriba son tonos como cálidos. Y los de abajo son como para más bien maquillaje de noche. Que son como las combinaciones que más suelo utilizar en los maquillajes de ojos. Ahorita no traigo nada de sombras porque la verdad es que no me gusta utilizarlo diario. Pero sin duda alguna que me gusta mucho. Esta es la 01 y la 05. Pero tiene ella algunas más para que ustedes las puedan checar. Y lo que más me gusta es que aquí en la parte de atrás también viene así como que un mini tutorial. De cómo es que puedes realizar un maquillaje con las mismas sombras que están aquí en la parte frontal. Y me encantaron. O sea, el formato de las sombras, todo lo de Milani. De verdad, Milani, cásate conmigo, por favor. Está súper, súper bonito todo. Y bueno, pues también de Milani tengo este. Y ya les había enseñado en el otro video uno. Que era más clarito. Pero en esta ocasión agarré este. Y este, más que otra cosa, lo quiero. Porque mi plan o mi objetivo es comenzar a utilizar como bronceadores. Entonces, miren, esto es este. Y el tono que más me gustó de esta combinación fue el primero. Que es como un doradito bronce. Está muy, muy bonito la verdad. Y luego sigue el que se llama como cafecito. Que está acá. Hay igual como sombras en colores así como obres. Va a quedar ultra, ultra bonito. A mí me gustó este muchísimo. De hecho, este como que lo compré igual. Porque Laura Cortés en su canal utiliza mucho uno. Que es de The Bobby Brown. Y wow, está súper caro. Entonces, esto como que lo vi algo similar. Y por eso quise probarlo. Para ver qué tal me parece. Y ya después les contaré qué onda. Y bueno, pues ya casi por último. Porque tampoco les voy a enseñar tanto en este video. Les traigo otras cositas que también puede conseguir ahí. Y bueno, primero que nada. Estos labiales ya se los había enseñado con anterioridad. Son de los Matte Matte. Este es en el tono Infatuation. Es como un tono vino bastante interesante. Como entre vino, uva. Muy, muy bonito. Miren, es este tono de aquí. Y ya saben que quiero tener el propósito como que de hacerles videos así como más potentes. Entonces, y bueno, también tengo este labial de la marca de Maybelline de los Matte Ink. Pero este es un repuesto. Porque el tono ruler aquí en el Walmart de donde yo vivo ya no lo he encontrado. Y dije, wow, no me voy a como quedar sin él. Y me agarra la desesperación. Y por eso fue que decidí comprar otro. Y bueno, ya por último. También tengo este que es de la marca de NYX. No, no he abierto la cajita. Es un este, un delineador. Porque estaba buscando el otro día para un maquillaje que estaba ocupando un delineador rojo. Para un como tutorial de Instagram. Y la verdad no encontré ninguno. Y fui así como a una tienda de cosméticos y tampoco encontré nada. Entonces, este, yo sí me quedé así como de ahora que no. Pero, este, encontré entonces este que es de la marca de NYX. Y vamos a ver qué tal la pigmentación. Nada más para ver si lo voy a usar. Pues realmente se ve como rojo. Pero como que siento que le da un agresito a rosa mexicano. Pero igual está bonito. De hecho, el empaque me gustó bastante. Parece como que si labial está muy muy bonito este. Y pues sí, chicas. Eso es todo lo que les voy a enseñar por el video de hoy. Espero que el video les haya gustado y que les haya llamado la atención. La verdad es que yo creo que de todo, siento que lo que más vale la pena como que comprar. Son las cosas tanto de alta gama como de la marca Milani. Porque están súper súper buenas y hay unas ofertas increíbles. Así que bueno, pues ya saben que si tienen alguna duda que quieren que les resuelva. Lo pueden dejar aquí abajito en la caja de comentarios. Ya saben que yo las quiero mucho. Les mando muchos besos. Y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye.